La Secretaría de Salud con fondos recuperados, que es lo que se recauda del cobro simbólico que se le hace a los pacientes, adquirió una silla dental, equipo de mucha importancia para las atenciones que se realizan en los tratamientos bucales. Pues haciendo la instalación de un equipo dental nuevo, porque el que teníamos acá estaba en mal estado, ya días pues no teníamos un nuevo equipamiento de lo que son las clínicas dentales y pues el día de hoy trajimos una silla dental totalmente nueva, equipada con todo el instrumental y el equipo necesario para poder realizar todos los tratamientos que la población busca. Esta silla pues se hizo por medio de la compra de los fondos recuperados, que son los fondos que generan las mismas clínicas, entonces con ese monto de todas las clínicas del departamento se realizaron la compra, ahorita compramos dos sillas dentales y una está siendo asignada aquí para la Escuela Morazán, ya que es una de las clínicas en la ceiba que atiende bastante población aquí en el casco urbano de la ceiba. A un costo aproximado de 128 mil empiras, esta compra es muy importante ya que hará que la labor de los médicos sea más expedita en esta clínica en donde se atiende un promedio de 24 pacientes diarios. Muy contenta, muy feliz de que tengamos este equipo, se ve reflejado aquí en él el esfuerzo de todos los colegas a nivel del municipio, porque esto pues como explicó la doctora Candy, es con fondos recuperados y pues ahora se va a poder atender a dos pacientes a la vez para hacer tratamientos de limpieza, de tapones, extracciones, lo que el paciente necesite y los servicios básicos que nosotros ofrecemos aquí a nivel de salud pública. En total en la ceiba existen ocho clínicas dentales municipales, por lo que se hace la invitación a la población en general para que aproveche de estos servicios. Contamos con ocho clínicas dentales, incluyendo la clínica que está en las instalaciones de Ciudad Mujer, que el recurso odontológico que elabora ahí, es pagado por la Secretaría de Salud, pero sí contamos con ocho clínicas odontológicas y queremos aprovechar en esta oportunidad este medio para invitar a la población en general, a la población, a la niñez, a los padres de familia, crearle la conciencia de que acudan a las clínicas dentales de la Secretaría de Salud agradeciendo a las autoridades departamentales que han tenido a bien asignarnos esta clínica dental aquí a la Escuela Francisco Morazán, que es uno de los centros de atención de mayor demanda. Para Telenoticias en Cámara, Enrique Cruz les informó Ninoska Morales.